¿Realizarán un foro virtual? Este jueves 25 de marzo a partir de las 10 de la mañana será la actividad en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Esto se lleva a cabo luego de un acuerdo que tomó el Consejo Municipal en la sesión realizada el 16 de marzo de este 2021, donde avaló mediante acuerdo definitivamente aprobado con nueve votos, celebrar el 25 de marzo de este año el Día del No Nacido, en donde se realice un foro virtual en el cual se expongan los derechos con que cuentan las personas no nacidas desde el ámbito jurídico, médico, ético y social. En ese sentido, se tendrá la participación de varios expertas. Estamos hablando del Nazquiturus en el ordenamiento jurídico costalicense a cargo de José Francisco Matamoros, quien es abogado de la municipalidad. También se tratará el abordaje y atención por parte del Patronato Nacional de la Infancia desde su intervención, con la participación de la psicóloga de la oficina local del PAN y Nancy Solís, y también de Ángela Delgado, que también labora para esta institución. Y finalmente se tratará el abordaje y atención salud integral de la mujer a cargo de la médico general Consuelo Vega. Esta actividad usted la puede observar por medio de la página en Facebook de la municipalidad. ¡Gracias!